Con seis puntos de vacunación en cada municipio, en Agustín, Codazzi, Aguachica, se inicia hoy la aplicación de la vacuna de Janssen contra el COVID-19 destinada a la población de 18 años en adelante. Entre ambas localidades serán aplicadas 20.000 dosis de las 24.650 que llegaron al departamento del Cesar durante el fin de semana. El resto fueron asignadas a Valledupar para mayores de 50 años que aún no han accedido al biológico. Hernán Vaquero, secretario de Salud Departamental, informó que en el municipio de Agustín, Codazzi, los puntos de vacunación habilitados son Villa Olímpica, Megacolegio, Bomberos, Polideportivo La Divina Pastora, Institución Educativa Las Flores y el Colegio San José. El municipio recibe 6.500 biológicos. Mientras que en Aguachica serán cinco puntos para la comunidad en general y uno para las empresas. Estos son Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Institución Educativa La Unión, Institución Educativa San Miguel, Colegio Guillermo León Valencia, Colegio Nuestra Señora del Carmen para jóvenes en condición y o situación de discapacidad, Estadio de Fútbol Francisco Ramos Pereira e Institución Educativa Sede José del Carmen Ramos, punto de atención para empresas del municipio. En este territorio fueron asignadas 13.500 de estas vacunas monodosis. Mónica Londoño, secretaria de Salud del municipio de Agustín, Codazzi, reiteró que la campaña masiva de vacunación por concentración y unificación etapas inicia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde del lunes a viernes. Serán distribuidos 17 puntos de vacunación de la siguiente manera. En el hospital funcionará un punto. En la clínica Ser Multisalud 1, en la estación de bomberos 2, en el megacolegio 6 y en la vía olímpica 7 puntos de inmunización con la dosis de Janssen. Explicó que podrá acudir toda persona mayor de 18 años. Deberá presentar en la entrada al punto de vacunación el pantallazo de mi vacuna y la cédula de ciudadanía. Londoño informó que en el municipio el Plan Nacional de Vacunación avanza sin contratiempos. Hasta la fecha se han aplicado 13.543 biológicos, de los cuales 7.885 corresponden a las primeras dosis y 5.522 a las segundas. Quedan por aplicar 3.136 dosis de las asignadas por la Secretaría de Salud Departamental. Yuli Cardoso, referente municipal de vacunación en Aguachica, informó que las 13.500 dosis de Janssen contra el COVID-19 serán aplicadas en cinco días, para lo cual cuenta con 40 equipos de vacunación conformado por enfermeras y auxiliares, lo que permitirá garantizar la agilidad en el proceso y evitar las aglomeraciones. Las jornadas se realizarán entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Explicó que en el estadio municipal quedará habilitado para la aplicación de las primeras dosis de AstraZeneca para mayores de 40 años y las segundas dosis de Sinovac. Asimismo, se atenderá a la población con discapacidad mayor de 18 años con el biológico de Johnson & Johnson. Informó la funcionaria que en el municipio de Aguachica se han aplicado 18.040 dosis a la población de 40 años y más sin agendamiento y mayores de 18 años con comorbilidades. 99% de talento humano ya está inmunizado por Sinovac. Asimismo, docentes, personal del SENA, policías y personal priorizado en el Plan Nacional de Vacunación. En Aguachica, además de 13.500 nuevas dosis de Janssen recibidas, se cuenta con 755 biológicos de AstraZeneca y 23 de Sinovac para primeras dosis, así como está garantizada la disponibilidad para las segundas dosis ya agendadas. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.